¡Hola chicos y chicas! Aquí Airwars Studio trayendo otro nuevo capítulo de Dragon Quest Heroes. En el anterior capítulo hicimos el desafío del Cíclope y vamos a ver si conseguimos hacer más desafíos. Vale, hemos conseguido otro, lo que pasa... Es que no sé. El Meca Coliseo. Vale, hemos hecho este, que era de Arba. Este. Y no creo que se me haya activado ninguno más porque no me han dicho nada. Así que queda el Meca Coliseo. Meca. Eso es Robot. Así que está claro lo que es, ¿no? Duel Automatas. Este aún nos va a costar la vida, pero bueno... La cuestión es ir consiguiendo, como os digo, experiencia. Eso por uno. Dinero, que eso también nos viene bien. Y objetos. Y aparte, pues nos van dando más mapas de desafío. Vale, vamos a ver si esta vez no nos cuesta tanto. Antes éramos cinco contra ellos. Así que... Yo también tengo electricidad. Chupa. Oh, los ha dejado medio tontos. Mola, mola, mola. Toma, esa ha sido buena, ¿eh, chicos? ¡Au! Vamos a... Mira, pez me insuficiente. Vale, venga, aquí ya tenemos uno casi. Hostia, tío, que me están reventando el culo, chicos. ¡Mierda! Ah, vale. Digo, hostia, que me han matado. Vale, espérate. Me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar. Vale, esto me parece bien, pero no quiero usarlo. Quiero curarme, tío. Vale, perfecto. Ya podemos continuar. Vamos a utilizar esto a lo bestia. ¡Muerid, bitches! Esto en teoría debería darles, puesto que estamos muy cerca. Os habrá dado, ¿no, mamones? Al suelo. Ahí es donde debes estar. Vale, esta vez no nos está costando nada, chicos. Cuando sabes más o menos cómo matarlo, tío, es fácil. Con electricidad. Es que a veces lo dejan en el suelo medio tonto, lo cual está bastante bien. Vale. Corred, corred, insensatos. Corred, insensatos, hobbits. Vale, aporé. Mierda, veme insuficiente. No pasa nada, chicos. No tenemos casi ya. Te lo dejo a ti. Que tú tienes electricidad por un tubo. Vamos, ZT. Lo tenía casi, chicos. Muere, ya está. Joder, esta vez no nos ha costado nada, ¿eh? Lo dicho, cuando sabes matarlo, es facilísimo. Aparte de que creo que hemos subido un nivel o dos más. Aparte de que le hemos subido las destrezas y todo esto. Que antes no se las había subido. Que algo más siempre tienen. Un cofre. Vale. Esto imagino que será otro mapa de desafío. No saltes. ¿Quién te ha dicho que saltes? Hostia. Vale, esto es un objeto normal, por lo que veo. Mineral de hierro. Algo servirá. Digo yo. Vale, pues ya no quedan más desafíos. Este era el último. Ahora ya quedarían hacer misiones secundarias. Y continuaríamos con esta misión de historia. Vamos a comprobarlo. A ver si aún nos quedará alguna más. Vale, parece que ya solo nos queda la historia. Repetir las misiones. Supongo que para como desafíos o cosas así. Que ya os digo que a lo mejor lo hago, eh. Que a lo mejor cojo y me hago estas misiones también. Aparte de las secundarias. Y así, pues oye, pues lo tenemos todo ya cubierto, tío. Lo tenemos todo determinado de todas las misiones de aquí. O sea, haríamos todas las de Arba, la de Calibria, que son dos más. Y estas son cuatro. Lo que pasa es que no me sale la exclamación. Por eso no sé si las haré hasta que me salga la exclamación. Y luego de terminar las misiones secundarias y todo esto de aquí, que nos queda. Ahora haremos ya la misión de Silvania. Así que bueno, lo dejo aquí, chicos. La verdad es que este capítulo también ha sido cortito. La verdad es que me ha costado muy poco. Yo pensaba que me costaría un poco más terminar con los robots. Ya que la primera vez me costó horrores vencerlo. Nos mató un montón de veces y ya está bien hemos sobrevivido como campeones. Pero bueno, oye, las destrezas se ve que hacen lo suyo y se nota. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este último desafío que por el momento tenemos por hacer. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Dragon Quest Heroes. Hasta luego, chicos.